Hola amigos, aquí estamos un día más, soy su HordaMark y vamos a continuar nuestra aventura en este... ...pravioso mundo que es Dark Souls. He estado investigando y después de tantas muertes seguidas... ...sé que no tengo que ir por aquí, sino por aquí, sí señor. Tengo que ir por esta especie de escaleras, ¿vale? Nada, vamos a continuar. Y aquí se supone que ya hay monstruos de mi nivel. Me la juego que no. ¡Uy! ¡Joder, tío, que estaba explicando! Pero da igual, le he hecho una paliza. ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Madre mía, el bucat! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Toma, paliza! ¡Uh! ¡Espada corta! ¡Oh! Hay alguien que está tirando bolitas de fuego y me voy a cagar en su puta madre. Voy a coger ese objeto sin que las bolas de fuego me toquen. ¡Ay! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Shit! Vale. ¡Es ese! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilloputa! ¡Vale! ¡Oh! Te va a dar un follón que no sabe dónde tampoco... ¡Ah, estamos! ¡Dios! ¡Hostia, se se ha caído! Vale, no pasa nada. Ese tío va todo follado. ¡Venga, cicle! ¡Y ya está! ¡Y te jode vivo! ¡Come tú, tú, tú bebé, tú bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Otro objeto! ¡Uy! Vale, cuidado, cuidado. ¡Venga! ¡Coleccionando almas! ¡Eso es lo que mola! ¡Hasta! A ver qué hay por aquí. ¡Cuánto! ¡Ah! ¡Una ratuqui! ¿Para qué le pasa a esta rata? Está como poseída por el diablo. ¡La mato y me llevo a tu regalo! ¡No sé si era tuyo! ¡Venga, señor! ¡No se ponga así! ¡No se ponga así! ¡Le hago un backstab! ¡No pasa nada! ¡No importa! ¿De acuerdo? ¡No se ponga así! Yo voy a base de backstabs. Backstabs. ¿Qué pasa? ¡Vamos, negro! ¡Joder! Vale, vale. Bueno, más o menos sé cómo funciona esto. ¡Madre mía, tío! ¿Ya por qué ha cambiado de cámara a Trambrus? ¡Uy! ¡Hay otro detrás! ¡No! ¡Mira, mujer! ¡Muere con mi backstab! ¡Bitch! Porque no había insuficientes. ¡Oh, yeah! ¡Uh, another place! ¡¿Qué cojones?! ¡Basta ya! ¡¿Qué mierda?! ¿Eso era un dragón? ¡Uh! ¡Vamos por aquí! Bueno... ¡Joder! ¡Vale, ya! ¡Joder! Este estaba preparado para darle el susto a ti. Es que no me engañan, tío. ¡Madre mía! ¡La tropa al moche! Vale, vamos a guardar otra vez, ¿vale? No importa tampoco que... Que los enemigos se restablezcan. No podemos subir de nivel. A ver si me... ¡Joder, con el...! ¡Claro, es que me la juegan, tío! ¿Habéis visto las veces que ha...? A este. Eso es. ¡Madre mía, qué salto! ¡Uh! Tengo que controlar el ataque fuerte y el ataque flojo, tío. El fuerte es muy fuerte. Tal como dice la palabra. ¡Joder! ¡Lluvia de fuego! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Un tío con hacha! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, bueno! ¡Para! ¡Eso es! ¡Madre mía! Si este juego... El juego lo domino. ¿El juego se domina? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Zap de...! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Venga ya, tío! ¡Me cago en la puta madre! ¡Habéis pegado una patada! ¡Ah! ¡Puedo pegar patadas! ¡Mucho mejor que los ataques! ¡Ah! ¡Es alante y pego! ¡Nice! ¡Y caí! ¡Bomba fuego negra! ¡Joder! ¡Qué racista! ¡Venga, tropa! ¡Tío! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Me cago en la puta madre! ¡Uh! ¡Dios! ¡Iba bien! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uh! ¡A tres! ¡A tres bandas! ¡No! ¡Quería hacer un backstab! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Y no se abre de este lado! Aquí están los hijos de... ...que me han matado antes. Vamos a jugarles bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Eh, tomar por culo con el fuego, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Pero esto qué es! ¡Muere! ¡Uy! Te voy a reventar. No, se acabó, se acabó tu vida. Se acabó tu vida. ¿Tú ya ves pensando en lo que puedes y no puedes lo hacer? Una cosa es estar quieto y morirte. ¡Y la llave maestra! ¡Lo he utilizado! Durante siete puntos... ...te puedo utilizar siempre, tío. Pues me voy por aquí. No me importa, zorras. Estoy aquí en... ¿Qué? Madre mía, qué suave, ¿no? ¿Qué es eso? Señor. Señor. ¡Uy! ¡Merda! ¡Madre mía! Este es next level. ¡Madre mía, este es next level! No importa. ¡No! ¡Merda! ¡Quítate que viene por detrás! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! He durado demasiado. ¡Ja! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué mierda es eso? ¡Y se va! No me importan vuestras mierdas. ¿Usted me perseguirá hasta siempre, tío? ¡Uh! Tampoco vosotros. Venga. Hasta luego. No me importa. ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Madre mía! Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Lo que quiero hacer es reventar a este negro temorenote. ¡Uh! Detrás tiene un objeto. ¿Y si le hago el...? ¡Tío! ¿Cómo me han podido escuchar? ¡Ja, ja! ¡Corre por su regalo! ¡Dios! ¡Que me siga toda tu...! ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia! ¡Corre! ¡Dios! ¡Oh! ¡Madre! ¿Por qué ruedas hacia él? ¡Cura! ¡No! ¡Por su puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No! Señor, puedo explicárselo. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Voy a ponerme esa lanza que... Tiene la misma esta, pero... No sé, voy a poner... Voy a probarla, tío. ¿Qué más? ¡Hospital, la puta! ¡Su puta madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Paren! ¡Paren! ¡Oh! ¡Tal vez más! ¡Premo, primo, primo, primo! ¡Premo! ¡No, tío! ¡Tal vez! ¡No, tío! ¡Ahora es la bola 2.0 con fuego! No me lo puedo creer, ¿eh? Bueno, no pasa nada, ¿de acuerdo? Es normal Bien, voy por el mismo sitio ¡Bien, no tira la rueda! ¡Bien, no tira la rueda! ¡Corre! Independientemente de donde vayas Vale, vamos Uh, voy a esperarlos aquí Vamos a luchar Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos vienen? ¡Dios, el cambio! Mira, me cago en la puta Mira, me cago en la puta El cambio de los cojones, tío ¡Uh! ¡Hostia, lo que me ha quitado! ¡Me daba los tres! ¡No! Vale, he podido volver aquí Me han matado como dos veces más, tío ¡Oh! Aquí Vale, 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 vale Y ha recuperado otra vez Y ha recuperado otra vez Y ha recuperado otra vez Otra vez esos tres, tío ¡Hora! ¡A la puta mierda la lanza de los cojones! Y ahora que tengo la espada No debe de... Ahora tengo que la espada ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios putas! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Oh, Dios! Tomar por el culo Lo he matado Lo hemos matado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la otra niebla de semen! ¡Nada! ¡Vamos a continuar! Vale Muy bonito Están tirando flechas ¡Ey! ¡Jejeje! ¡Woo! ¡Ya está! Ahora guarda las flechas ¡Wii! ¡Oh! El espacio Digo También lo he visto Bueno, pues nada Vamos allá No sé cómo... Si Dios te es guapísimo, chaval Mola un montón ¡Oh! 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 Estoy en sus pelotas Literalmente ¡Qué cojones! ¡Madre mía! Aquí no hay hueco para esquivar, tío Esto va a ser horrible ¡Ah! Esquivé ¡Ah! Muy buena vida ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Madre de Dios! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Cura! ¡Madre mía! ¡Me lo ha salido meter! Ese lo ha fallado siempre, tío ¡Eso! ¡Uh! Se ha chantado, eh Pues el ataque no iba para nadie Este es mí ¡Uh! Si me lo paso a la primera Soy el mejor jugador de... Este de la historia ¡Me ha tirado! El karma Así me di cuenta de que debía cambiar Si me lo paso a la primera Soy el mejor jugador de... Este de la historia Give a fuck Vamos Vamos Corriendo Corriendo Que te sobre la histamina a ti ¡Claro! Vale Vale, vale No pasa nada Empezamos de nuevo Golpea Si tú golpeas, yo golpeo Ni... Madre mía Madre de mi vida ¡Estoy harto! Focus Vale, vale Ya tengo ventaja Es que ya lo decían, tío Yo soy Viru Y no tenía que acercarme a los Tauros ¿Eh? ¿Lo pilláis? Porque eres el de puto demonio de Tauros Cuarto intento ¡Ay! Dios, Dios Que le quito muy poco No me jodas Vale Es su ataque fuerte, tío Ahí le puedo meter lo que quiera No, 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 no No me des ¡No me des! Joder, me se han acabado los de estos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me jodas! ¡Jodas! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Dios! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos pasado a un jefe, tío! ¡Nos hemos pasado a un jefe, gente! ¡No! ¡Hostia! ¡Ahora estoy destrozado! ¡Estoy in... ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos a comprobar la puesta de sol, tío! ¡Vamos a ver la puesta de sol y lo vamos a dejar aquí, tío! ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡No me vas a coger! ¡No me vas a coger! ¡Jeje! ¡Oh, madre! ¡No! 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 ¡Qué! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡No me lo puedo creer! ¡No me jodas que no he guardado! ¡No me jodas! ¡Cómo querían que esquivara eso, tío! ¡Cómo esquivo esa bola de fuego! Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo, chicos? Esto ha sido jodido. ¡No me lo puedo creer que me hayan matado!